Los Tigrillos Dorados MRCI consiguieron su segundo triunfo de la campaña el pasado sábado. Las acciones comenzaron en punto de las 3 de la tarde en el campo Alfombra Verde de San Jerónimo, Tlacochahuaya, donde Tigrillos recibía a la Universidad del Golfo de México, Campus Orizaba. El partido correspondiente a la jornada 4 de la tercera división profesional arrancó con buen ritmo y es que tanto locales como visitantes fueron en búsqueda del arco contrario desde los primeros minutos. Tigrillos en búsqueda de su segunda victoria en apenas su segundo encuentro del torneo y por su parte la Universidad del Golfo buscando sacudirse la goliza que recibió el fin de semana pasado cuando perdió 5 por 0 ante el Sefor Cuauhtémoc Blanco. Las acciones transcurrieron con buenas jugadas, por las bandas eran constantes las llegadas de los veracruzanos que intentaban por velocidad por los dos costados, pero ahí se encontraban siempre oportunos los defensas felinos. Los locales también tenían llegada, en algunas ocasiones con trazos largos buscando a los delanteros y también tratando de aprovechar la velocidad por las bandas. Faltando poco menos de 10 minutos para terminar la primera mitad, Giovanni Esparza metió un disparo raso para cruzar al arquero quien por más que se estiró no pudo evitar que el esférico se incrustara en su portería. 1 por 0 se fueron arriba los dirigidos por Agustín Bandiera. La reacción no se hizo esperar por parte de la UGM, quien se fue en búsqueda del empate antes de finalizar los primeros 45 minutos, pero sus ataques eran bien detenidos por la defensa o el arquero, quien en todo momento que fuera querido hizo lo necesario para mantener su marco imbatible. Al minuto 40 cayó el segundo, en un tiro de esquina bien aprovechado por el joven Esparza, quien se desmarcó y con un cabezazo certero hacia el posto izquierdo del portero, mandó la pelota al fondo y ponía el 2 por 0 que parecía sería suficiente. Ya para la segunda mitad, los técnicos hicieron movimientos para refrescar distintas zonas de la cancha. Por un lado, se veía un Tigrillos con oportunidades para liquidar el encuentro, y por el otro, a una Universidad del Golfo desesperada por descontar en el marcador. Los minutos transcurrieron y los porteros terminaron por rechazar los embates del contrario. Después de 90 minutos de encuentro, se escuchó el silbatazo final, y los Tigrillos Dorados MRCI consiguieron su segundo triunfo de la campaña. Con esto ya son 6 puntos para Bandiera y sus muchachos, que marchan en la cuarta posición del sector 3 de la tercera división profesional. Y desde ya, se preparan para recibir este miércoles en punto de las 3 de la tarde, al Deportivo Star Club, en lo que es el juego pendiente de la segunda jornada. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.